¡Vamos la cara! 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 ¡Oh no! ¡Vamos la cara! ¡Vamos la cara! ¡Vamos el duro! ¡Vamos la cara! ¡Vamos la cara! by red si Jim Rahn for 1,000 pesos another from Violet Team si Juhari shooter din yan kung naglalaro tignan natin kung makakashot yan, paswerte yan na lang ito sobra half court yan, si Samir, shooter din yan ng Yellow Team ay ayan, see malang ay 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 shooter din yung ng ating referee from Green Team ayan ito, ito magaling maghimas ng manok ay 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 Isbalo! 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 From Yellow Team, Isbalo! 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 Ah! Bye bye! ahhh sino kaya makakakuha ng ¡Suscríbete al canal! 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 Malapu! 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 I love you! You're so good boy! I love you! I love you, dude. I love you! I love you! Hey, come on put! I love you! Malapu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!